Directora de El Loco de la Camisa, directora de Sara Ross, tiene un currículum interminable. ¿Cómo estás Vivi? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la visita. Como siempre me encanta venir acá, me encanta venir a estudiar acá teatro, me encanta venir a ver teatro de acá, siempre es hermoso. Y obviamente siempre compartir con Viviana es un placer. ¿Cuánto que haces teatro? Bueno, hago teatro desde muy pequeña, digamos, como muchas personas que empiezan con un taller de teatro y se copan con eso, hago teatro desde los 13 años. Primero empecé en el colegio, que teníamos un elenco de teatro, y después comencé con talleres y bueno, obviamente al momento de decidir qué hacía en mi vida, decidí estudiar teatro. Estaba a punto de recibirme de licenciada, ya venía trabajando, digamos, dando clases de teatro y pensaba en la posibilidad de un espacio de experimentación, de creación y también donde yo pueda dar mis propias clases porque estaba en otros lugares y ahí decidí crearla, año 2007. ¿Por qué será Ross? ¿Significa algo? Ross era el apellido de mi abuela. Mi abuela de muy jovencita era actriz de radioteatro y bueno, en esas épocas como que no estaba tan bien visto que la mujer haga teatro, radioteatro en este caso, que iban como de lugar en lugar haciendo las obras y bueno, eso se cortó rápidamente. Empezó a los 15 años, terminó a los 18. Vos sos directora de Loco y la Camisa, una de las primeras obras de teatro independiente que dirijo una mujer y que ha estado en el Universidad de Sosa. Sí, sí, ha sido, bueno, un éxito rotundo. Creo que nosotros no nos esperábamos tanto, digamos, porque siempre hemos producido desde las salas Ross, bueno, por esto, porque amamos hacer teatro, porque nos gusta crear, conectarnos con los espectadores. Pero bueno, el Loco y la Camisa ha sido un suceso, ha sido un suceso tremendo. Nosotros hicimos primero 15 funciones acá en las salas Ross y después, bueno, eran funciones agotadas, agotadas, agotadas y dijimos, bueno, vamos a un lugar más grande, fuimos al Virla, hicimos muchos Virla, hicimos Rosita Ávila, paralelamente hicimos giras en el NOA y después llegamos al Mercedes Sosa, agotando las entradas también ahí. Dos veces. Y estuvimos dos veces, que creo que también eso ha sido buenísimo porque ha abierto la puerta a otros colegas, ¿no? Y sí, siempre está bueno sentar en esos antecedentes, ¿no? Creo que es sumamente necesario. Bueno, era un teatro como más destinado a las obras de Buenos Aires y de repente, bueno, poder estar ahí también hizo posible que estén otros colegas y eso está buenísimo. ¿Y tenés otras obras en cartelera? Sí, estamos con otras obras también, estamos, bueno, con el Circo de los Martínez, que es una obra que yo amo porque habla sobre la diversidad, habla sobre las adolescencias y, bueno, y es la historia de esta familia que le cuesta aceptar que su hijo es distinto, ¿no? Y creo que, bueno, la gente cuando va a ver el circo siempre sale muy emocionada, muy conmovida porque es el reflejo también de lo que pasa en muchas familias, ¿no? Ese querer cambiar al otro y no darte cuenta que, bueno, que la felicidad está en otros lugares, ¿no? Es maravillosa la obra. A mí me encanta. Además del texto de Gonzalo Vélez, que es un dramaturgo tucumano, amigo, parte de acá también de la sala y, bueno, con un grupo de actores que yo amo porque son gente que, bueno, que se ha formado en la sala y tenemos también la presencia de Manina Aguirre, que es un referente del teatro tucumano y eso, bueno, nos da mucha alegría hacer esta obra. Y estamos también con Kip Kip Urra, que también es una obra para infancia, para infancia y para toda la familia, creo yo. Porque también ha pasado que mucha gente grande, digamos, fue a verla y jugaba, ¿no? O recordaba cuando era niño y jugaba. Y es una obra grada, que nos ha dado muchas alegrías, hemos viajado a Tecnópolis con esta obra, hemos hecho función en la sala Ross, ganamos el premio Artea Mejor Espectáculo para Infancia. El año pasado salimos suplentes en la fiesta provincial del teatro. Así que, bueno, es hermoso hacerla y también... Un ganazo para las vacaciones de invierno. Sí, sí. Vamos a estar el martes 16 de julio, también en un ciclo de teatro para infancia en el Teatro Rosita Ávila. Hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!